La Conferencia Episcopal de Nicaragua se pronunció el pasado lunes sobre el proceso electoral y aunque evitaron hacer un llamado específico a votar y reconocieron también el derecho de la población a no hacerlo, también optaron por exhortar a que cada ciudadano nicaragüense decida y actúe desde el interior de su conciencia, libremente y sin miedo a ningún tipo de coacción exterior. Y para analizar este mensaje de los obispos, hoy nos acompaña la teóloga María López Vigil, editora de la revista Envío. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Comencemos un poco con tu interpretación de este mensaje de los obispos. Bueno, yo creo que como mucha gente a la que conozco y con la que platiqué antes y después, esperábamos un poco más, pero eso pasa siempre. Uno siempre espera algo que sea más similar a lo que desea, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que también pudo haber pasado que no hicieran ningún mensaje o que lo hicieran todavía más suave. Creo, y eso me parece muy importante, que no dejaron solo al monseñor Rolando Álvarez, que unos días antes él había dicho algo incluso más fuerte que farsa. Él dijo que el proceso electoral era un desastre. Y Rolando es un hermano de ellos. No dejaron solo al obispo Silvio Váez, que también se había expresado una y otra vez por lamentar la falta de transparencia en las elecciones. Entonces, uno siempre espera más, pero yo creo que lo que hay es bastante interesante. ¿Cree vos que estas posiciones públicas de obispos como monseñor Váez, que además sabe manejar muy bien las cuentas de redes sociales, principalmente Twitter, y es muy activo, frente a la otra parte de los obispos, ¿puedes generar la idea de una división dentro de la conferencia episcopal? Mira, a mí me parece un idealismo ingenuo e inmaduro, por no decir infantil, el pensar que no hay división entre los obispos. Unos están en zonas rurales con presencia del ejército y la policía, acosando a comunidades campesinas, a delegados de la palabra. Otros están en barrios de Managua. ¿Cómo van a ver todos la situación de la misma forma? Nicaragua es un país polarizado y dividido, y Nicaragua es un país donde hay miedo. Entonces sería ingenuo, infantil, idealista, y no sé cómo llamarlo, pensar que a los obispos no les pasa eso, que los obispos todos son inspirados por el Espíritu Santo, siempre de la misma manera, en la misma dirección, y no tienen miedo. No, son seres humanos como tú y como yo, y viven en una sociedad en la que tú y yo vivimos, y algo de miedo tenemos, porque este modelo, todo modelo, que va hacia partido único, va también hacia pensamiento único, y quienes no entramos en el pensamiento único, podemos tener temor de qué costo tendrá eso. ¿Crees vos que los obispos no? Pues como todos nosotros, ¿verdad? Entonces, eso de decir división en la conferencia episcopal, hay división en el gobierno, hay división en el frente sandinista, hay división en las familias, hay división en las instituciones del Estado, todos los obispos son tan puros que no entran en esa división, yo eso me parece que es ingenuo. Vos decías hace un momento de que muchos esperaban un mensaje más contundente de parte de la conferencia episcopal, ellos en esta ocasión no hacen un llamado directo a la gente a votar, pero tampoco les dicen que se abstengan, y lo que dicen es, las decisiones las deben de tomar a partir de sus propios valores. ¿Cómo deben interpretar los nicaragüenses, y en particular la feligresía, ese mensaje? Bueno, yo creo que hay algo muy importante, en la medida en la que yo recuerdo, ¿verdad?, porque la memoria puede fallar, todo mensaje de los obispos previo a un proceso electoral, exhortaba a votar, exhortaba a participar, y este no, este abre dos posibilidades, y dice que ambas posibilidades debemos decidirlas en conciencia, eso es tremendamente novedoso, es decir, ellos recogen el ser o no ser, that's the question, que hay hoy en día en este país, que es votar o no votar, ellos lo dicen, entonces, votar es un derecho, ya lo sabemos, la decisión de votar o no votar, o la de votar por determinada opción, que puede ser anular, aunque ellos no lo digan, eso es novedoso, ningún mensaje de la conferencia episcopal, en años anteriores, previo a un proceso electoral, dejaba de exhortarnos a todos a participar, a votar, y eso es novedoso. También ellos hablan, porque es un mensaje que también se puede estar leyendo entre líneas, no, y ellos mencionan una palabra que es fundamental dentro de su mensaje, que es la exposición de irregularidades. Exactamente, ellos inician situaciones de hecho creadas por decisiones irregulares, eso contradice el libro blanco del gobierno, sin que el libro blanco fuera previo, el libro blanco fue después, pero situaciones de hecho, que es de facto, es decir, ilegal, situaciones de hecho significa ilegalidades, creadas por decisiones irregulares, no dicen arbitrariedades, no dicen abusos de autoridad o de poder, sin embargo, eso contradice, por ejemplo, lo que al día o dos días después hizo el gobierno con el libro blanco, en ese sentido, los obispos parten de una situación irregular, con la cual vamos al proceso electoral, y de alguna forma, eso creo yo que no le ha agradado al gobierno, en ese sentido, han dicho hasta donde han podido, dadas los miedos, los temores, las presiones, y los distintos puntos de vista que entre ellos hay, ojalá que en la conferencia episcopal hubiera pluralismo, es decir, que no haya un pensamiento único, porque eso tampoco es positivo. Mencionas el libro blanco, con este libro blanco, el gobierno intentaba mandar un mensaje a la comunidad internacional, al presentárselo al cuerpo diplomático acreditado en Managua, de que este es un proceso electoral pluralista, transparente, en el que todos los partidos políticos pueden participar, pero en realidad no menciona que ha habido una coacción, y que hay varias, una serie de irregularidades. ¿Este mensaje de los obispos es una posición de inconformidad ante este proceso? Para mí sí, por varias razones. Una de ellas, y quiero recalcarlo, porque lo aprendí desde pequeña, en mi formación católica, hay una cosa que se llama en la formación católica el magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia no es que este mensaje es el único, el más importante y el más limitado. El magisterio de la iglesia es todo lo que la iglesia sobre un determinado tema nos viene ofreciendo a los católicos. ¿Qué pasó hace dos años? Ese documento que fue presentado por la conferencia, un documento mucho más extenso, completo, que no tiene ni el nombre de carta pastoral ni de mensaje, pero que en su contenido se parece mucho, el de mayo de 2014 yo lo tengo aquí. Aquí se habló de elecciones libres y transparentes, que se le pedía al presidente de la república, por su nombre, ¿verdad?, que diera su palabra. Aquí se hablaba de una alarmante concentración de poder. Aquí se hablaba de que debía ser reformado el sistema electoral. El magisterio de la iglesia no se borra. Este mensaje no borra esto. Esto fue dicho hace dos años en previsión de lo que ya estaba pasando, porque es un análisis de 2007 hasta el 2014. Es interesante porque ese mensaje fue un momento en el que el presidente Ortega buscó un acercamiento con la iglesia, se reunió con los obispos. Se reunió con ellos, quería una fotografía con ellos, no la consiguió, pero recibió un documento que los obispos, con mucha astucia, astucia de serpiente, sencillez de paloma, como recomienda Jesús, lo hicieron público y nosotros lo conocimos. Y entonces ellos le dicen, incluso le dicen al presidente, señor presidente, usted tiene la capacidad de no defraudar la esperanza que muchos nicaragüenses depositaron en usted en 2007. Los años pasan y nadie es eterno. O sea, le hablan, le piden su palabra de honor. Eso en el magisterio de la iglesia sigue vigente. Entonces una persona puede decir, aquí encuentro demasiado cuidadoso. Vea el de mayo de 2014. El magisterio de la iglesia es un compendio de doctrina. Este documento tiene una solidez y una vigencia por su extensión, por cómo está concebido, por los temas que toca, que debemos también de usarlo para estas elecciones. El gobierno mantiene también un mensaje cristiano, un mensaje que va o intenta tocar a la población en su fe, ya sea católica o evangélica. ¿Cómo puede influir ese mensaje también en la feligresía? Depende. Alguna gente puede sentir que, es decir, por suerte no hay pensamiento único, por lo tanto no hay una recepción única de lo que digan los obispos. Incluso lo que dicen los obispos en esencia, ¿qué es? Analicen su conciencia. Mi conciencia me puede decir algo contrario a lo que piensan o dicen los obispos. Y mi conciencia me puede decir algo mucho más avanzado de lo que piensan o dicen los obispos. La conciencia de cada persona, si está informada, es una conciencia que puede superar este mensaje o que puede irse a reflexionar sobre este mensaje de hace dos años, porque todo es magisterio de la iglesia. ¿Cómo puede influir? No sé. ¿En mí cómo influye? Bueno, yo he visto mi conciencia, he analizado mi conciencia, incluso he pensado cuál puede ser la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es un país con justicia. Aquí dice que cada persona debe elegir en una sociedad para ver si yo contribuyo con mi voto o con mi no voto o con mi opción a una sociedad más justa. Esta no es una sociedad justa. No lo es. Aquí hay unas desigualdades flagrantes. Jamás ha habido una desigualdad en el uso de los recursos como ahora. Si yo con mi voto favorezco el bien común, pareciera que no es el bien común el que se está favoreciendo porque hay demasiadas exclusiones. Y se abono al fortalecimiento de un sistema democrático y pluralista. Esta sociedad, por el camino que va, se aparta de la democracia y del pluralismo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Un sistema democrático y pluralista. Una sociedad justa que apueste por el bien común. Esta no lo es. Es interesante porque el mensaje oficial del gobierno ha retomado desde hace mucho tiempo este tipo de mensajes. El gobierno también habla del bien común. Sí, pero no importa tampoco quién habla, sino cómo haces, ¿verdad? Si tus acciones son coherentes con tus palabras, ¿verdad? También podemos reclamar en el discurso de los candidatos que van a las elecciones. Hay palabras también por el bien común, por la ciudadanía, por la participación, por la paz. Es decir, bueno... En el mensaje también hablan o hacen un llamado a la población a no cruzarse de brazos. ¿Qué significa esto? Eso significa que muchas veces la religión se entiende como esperar un milagro, rezar mucho para ver si Dios nos ayuda, aceptar, ¿verdad?, que todas las autoridades vienen de Dios, como dice San Pablo en la Biblia, una lectura literal de la Biblia, implicaría que yo estoy pendiente de cuál autoridad sale, sea cual sea el método por el que salga para obedecerla. O sea, no cruzarse de brazos y ser protagonista, porque, o sea, no es ser indiferente pensando que no podemos hacer nada. ¿Cuántas veces se nos ha trasladado desde el gobierno y desde iglesias y cultos evangélicos que el papel de un cristiano es aceptar la voluntad de Dios, conformarse con la voluntad de Dios y en esa voluntad de Dios participar en el culto, hacer promesa, prender candelas, ¿no? Ser protagonista de la historia supone que yo voy a participar, que a veces voy a luchar, que voy a movilizarme, que voy a informarme. Ser, no estar cruzado de brazos significa todo lo que es construcción de ciudadanía, aunque los obispos no lo digan ahí. Perfecto. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias.